A mí me tocó el ejercicio 3, que es 1 menos seno de x sobre coseno de x es igual a coseno de x sobre 1 más seno de x. Entonces yo escogí el lado izquierdo. Entonces 1 menos seno de x sobre coseno de x. La parte de abajo necesita un 1 más seno de x para poder igualarlo. Entonces, por 1 más seno de x sobre 1 más seno de x. Entonces queda, propiedad distributiva quedaría 1 menos seno al cuadrado de x sobre coseno de x por 1 más seno de x. Entonces, 1 menos seno de x es equivalente a coseno al cuadrado de x sobre coseno de x por 1 más seno de x. Como este está multiplicando, se puede cancelar. Mientras que cancelo uno de estos con este. Entonces me queda coseno de x sobre 1 más seno de x es igual a coseno de x sobre 1 más seno de x. Y ya.